Hola amigos de CK Vivero, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a dedicar el video a conocer un poquito más acerca del detalle de estos contenedores que siempre nos acompañan dentro de la horticultura, que son las macetas. Así que amigos, sin más que decir, acompáñennos. Lo primero que debemos de definir para continuar con el video es ¿Qué es una maceta? Bueno, simplemente de manera súper sencilla, es un contenedor el cual nos permite albergar una o varias plantas. Dejémoslo ahí como para simplificar las cosas. Como ustedes se han dado cuenta, tengo una gran variedad de diversas formas de maceta y cada una tiene un porqué. Muy al margen del tema decorativo, lo primero que debemos tener en cuenta es ¿Qué planta tenemos? En base a ello podemos elegir una maceta. Vamos a tomar un ejemplo. Supongamos que tenemos un anturio. Un clásico anturio, sencillo y bien cuidado. En el caso del anturio, las raíces le gusta profundizar y son bastante gruesas. Para ese caso, nosotros no vamos a tener una maceta, digamos, chata, como en el caso de estas. Estas son más recomendables para plantas cuyas raíces son superficiales. Como ustedes ven, son, digamos, más a lo largo, más ancho que alto. En el caso de un anturio, obviamente vamos a elegir macetas profundas, un poco más altas, por decirlo así. Ese es el ejemplo. O como la que tengo acá en mis manos, que son más largas. Permite que, digamos, que la raíz se explore un poquito más. Ahora, ¿se han dado cuenta de otro detalle que tengo tan solo por las macetas de plástico? Y que he acumulado bastantes macetas de plástico. Básicamente es porque, en el caso de las macetas de barro, ustedes están viendo, ya sea para orquídeas, ya sea para lo que fuese de plantas. Y tal vez el gran defecto que tiene en comparación de estas de acá, es que acumulan muy rápido las sales. Al ser un material arcilloso, tiene huecos, poros dentro de ellos, dentro de su estructura, propiamente dicho, de la maceta. Los cuales, de una u otra manera, van a servir como lugares, digamos, como para que se acumulen las sales. Y ya por ven, la raíz, ya sea de la orquídea, ya sea de la planta que fuese, llega a tocar estos cúmulos de sales. Lo que va a lograr es, prácticamente, quemar esa punta, esa cofia. Así que lo que va a continuar es un debilitamiento de la planta. ¿Por qué? Porque se ha quemado, obviamente, por la acumulación de sales. Ahora, si tomamos el ejemplo de las orquídeas, para ser más puntual. Es bastante común ver este tipo de macetas, que son, digamos, transparentes. Sin embargo, pero no a todas las orquídeas les va muy bien estas macetas. ¿A qué me refiero? Les doy un ejemplo. No es lo mismo cultivar una orquídea epífita que una orquídea de suelo. Pero muy bien, asumamos que tenemos una cateleya y que tenemos que utilizar este tipo de macetas, porque tiene el velamen expuesto y necesita realizar fotosíntesis como tal. Una de las observaciones que siempre es importante tener en cuenta también es que, en el caso de las orquídeas, estas raíces requieren bastante aireación. Al ser epífita requieren, digamos, estar constantemente al aire, expuestas. Muy al margen del sustrato, el cual contenga, que debe ser poroso, ya lo hemos visto en anteriores videos, es muy importante el drenaje. Como ustedes están viendo, este de acá tiene demasiados huecos en comparación de una maceta promedio. En cuanto a la forma, se preguntarán por qué es que hay unos cuadrados y otros redondos. Básicamente es el tema del objetivo. Si yo, por ejemplo, soy un viverista y deseo trasladar mis plantas de un lugar a otro, si yo las trasladado bajo este tipo de macetas redondas, va a ser un problema realmente. Por uno, cuando coloca las macetas acompañadas unas entre otras, siempre va a pasar esto. Un ligero va y ven. Es algo que, de una u otra manera, puede afectar la planta. Si ya por ver, las estoy llevando, digamos, del vivero ya a la presentación final del cliente, eso va a afectar, se puede mover la planta e inclusive puede hasta caerse. A diferencia de que si utilizamos cuadradas, las cuadradas simplemente se empalman unas con otras, y queda ahí, sólido. Esa es, digamos, la gran ventaja a comparación de las de acá. Obviamente, en cuanto a precio, este es ligeramente mayor, a comparación de estos de acá. En cuanto al tema de decoración de la maceta, propiamente dicho, ya existe una amplia variedad de gustos. Aquí, muy al margen de ello, nosotros nos vamos a centrar en las características físicas de la misma. Otra de las macetas que tengo aquí, justo para mostrarles, es este tipo, rejilla. El uso básicamente es de hidroponía. La semana pasada llegamos a hablar justamente de ese tema, pero vimos de que ellos utilizaban otra opción, que eran unos vasos sencillos. Ese es el que normalmente se suele utilizar para hidroponía, sin embargo, también lo podemos utilizar para plantas cuyas raíces requieren más heresión. Como punto final de este video, no está por demás de decir de que una maceta para nosotros puede ser un envase plástico, un balde de pintura, un simple vaso transparente, un tacho, una batea vieja desgastada, una tetera, un cubo de tecnopor, un jarrón quebrado, una taza, una llanta vieja, en fin, cualquier objeto el cual permita recibir a la planta que nosotros queramos cultivar. A veces, si el presupuesto es limitado, tenemos una amplia variedad de opciones de cómo poder reemplazar estas macetas que tenemos enfrente con otras maneras muy sencillas y amigables al medio ambiente. Bueno amigos, esperamos que el presente video les haya servido mucho en cuanto a la información que les hemos brindado. Asimismo, no olviden dejarnos sus consultas en los comentarios o si quisiesen que toquemos algún tema en particular. Y sin más que decir, bueno, nos estaríamos viendo la siguiente semana con un nuevo tema. Hasta la próxima. ¡Gracias!